Muy buenas tardes, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí con tantas noticias que tenemos para la comunidad, pero ayer estábamos hablando de un tema en específico y hoy hemos recibido muchos recuerdos de por qué deberíamos emprender en este campo de bienes raíces y convertirnos en un realtor. Muchas personas no entienden de pronto la oportunidad que tienen en este campo o creen que es muy difícil entrar a él. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo creo que tiene mucho potencial trabajar en el campo de bienes raíces porque lo bueno de los bienes raíces es que los negocios están aún cuando el mercado está mal. Mucha gente cree que solamente cuando el mercado está bien y las personas están comprando o vendiendo propiedades es que pueden ser parte de un nuevo. No, no es así. Un realtor profesional, un realtor que sabe del Estado puede tomar ventaja del mercado aunque el mercado esté arriba o esté abajo. Porque siempre, el punto final es ayudar a ese consumidor, a esa persona que está allá afuera que necesita de nuestras ayudas. Hay personas como el todo derecho que necesitan ayuda aunque el mercado esté mal. Entonces, ahí yo digo, dependiendo de que estas profesionales que pueden tomar ventajas cuando el mercado se hacía o estaba. Otra cosa que puedo decir, le puedo decir a todas las personas que me están escuchando en tu programa, es que es un negocio muy bonito, es un negocio que te ayuda a compartir con muchas personas, a conocer a muchas personas, que a ti te hace ser siempre mejor como ser humano, como persona, porque siempre tú quieres proveer un mejor servicio para todos sus consumidores y todas las personas que necesitan de tu ayuda allá afuera. Así mismo. Y bueno, Alfredo, también te queríamos preguntar en el tema de la renta y la compra. A veces se paga un poco más de dinero anualmente cuando se renta versus cuando se compra. Pero muchas personas tienen el tema de que aunque tú compres, igual tienes que pagar impuestos de la propiedad. ¿Cuál consejo le darías a esa persona que esté indeciso en seguir rentando o comprar? Sí, la verdad que la respuesta, de pronto, voy a decirte carácter personal, pero yo creo que muchas personas están conmigo, es que lo mejor es comprar. El dinero que tú estás pagando naturalmente va para tu mismo bolsillo. Sí, te estás pagando impuestos para esa propiedad. Pero esos impuestos tú también los puedes reportar en tu casa. Y eso también te va a ayudar a que te denle más dinero. Porque tú pagas impuestos y puedes también pedir que te descuente de impuestos de los tuyos. Entonces, la verdad que no es que tú estés pagando impuestos y ese dinero no lo estés viendo. Porque ese dinero, un porcentaje, se te va a dar dinero para ti. Entonces, mi consejo es comprar siempre mejor que rentar el dinero que estás pagando mensualmente, el dinero que pagas durante años. Ese dinero es tuyo, va prácticamente para una cuenta, una cuenta de ahorros, para tu futuro y las propiedades que tienes ahí siempre sean valorizables. Eso quiere decir que si tú compras ahora, por lo menos en unos cinco años, tú vas a tener ya un poquito más de equity, un poquito más de valor de esa propiedad. Y si la quieres vender, puedes venderla, comprar otra propiedad, y vas a tener un dibujito para ponerse a un crédito a la propiedad que vas a pagar tú. Sí. Entonces, yo creo que siempre lo mejor es comprar, que tiene esa disponibilidad, y tiene todas las calificaciones necesarias para hacerlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por tu intervención el día de hoy. ¿Y cuál es el número de teléfono donde nos podemos comunicar contigo? Bueno, fácilmente, se puede comunicar conmigo, 305-968-3649, consulta totalmente gratis, comunicación directa conmigo, y puedo contestar cualquier pregunta de cualquiera de la audiencia que yo quiera hacer. Antes de dejarlos, quiero darle un copy o un recuento a lo que está pasando en el mercado del condado de Miami-Dade. Ok. Solamente voy a hacer un ejemplo en corto para darle un ejemplo de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Tenemos 150 propiedades que están bajo contrato en las últimas 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado se está moviendo muy rápido, ¿ok? Las propiedades que están teniendo el mercado están mudando, la tasa de interés sigue muy baja, y hay mucha demanda allá afuera para que esos compradores puedan comprar con mucho interés. Las propiedades están mudando el mercado, hay mucha competencia, y es algo que los compradores en estos momentos están aprovechando muy bien. Solo les voy a dejar saber eso para que esas personas allá afuera estén informadas y sepan lo que está pasando en estos momentos. Y esas personas que están un poquito indecitas en hacer algún movimiento, en lo que es comprar una propiedad, tomen esa decisión y se lanzen. Así es. Se lanzen adelante con mucho paso. Perfecto, bueno. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme, y espero estar en contacto con ustedes en el futuro. Claro que sí, muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, y nuevamente les recuerdo el teléfono 305-968-3649. Lo que tú necesites es comprar, rentar, y Alfredo está asesorado y bajo un gran grupo que se llama Realty One Group. Así que 305-968-3649. Realty.